Es Ari Berheim. En otoño de 1941, asesinó a más de 300 judíos en Mauthausen. Les inyectaba benzeno en el corazón, les operaba sin anestesia y les sonreía mientras agonizaban. En Israel ni olvidan ni perdonan los crímenes cometidos por genocidas como Ari Berheim. En febrero de 2009, la televisión alemana ZDF informó de la supuesta muerte de Ari Berheim en Egipto en 1992. Conocido como el Doctor Muerte, Heim era el criminal nazi más buscado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No hay cadáver, no hay pruebas de ADN y no se pueden hacer exámenes forenses, que demostrarían con claridad si el cadáver que dicen que es de Ari Berheim es en realidad Ari Berheim. En abril de 2005, la policía alemana recibió información que señalaba que Heim podía estar en Denia, Alicante, en esa zona en general. Y de hecho, por primera vez en la historia, la policía española buscó un criminal de guerra nazi. Documentos TV presenta en exclusiva una nueva versión del caso Heim que contradice el resto de investigaciones. El Mossad no intervino oficialmente en la operación destinada a localizar a Heim en España. Aunque no se descarta que hubiera podido tener algún tipo de implicación extraoficialmente. Todos los casos eran el mismo, solo teníamos una ley. Eliminamos a los nazis, no son seres humanos, no deben seguir vivos. La caza del último nazi. A continuación, en Documentos TV. ¡Gracias! 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 Documentos TV. Durante casi medio siglo, la policía y las organizaciones privadas han estado buscando sin éxito a un fugitivo, cuyas acciones fueron de una crueldad inimaginable. El doctor Ari Berheim fue uno de los así llamados médicos del campo de concentración de Mauthausen, que causaron la muerte a los prisioneros mediante el sadismo, la desidia y la alevosía. En febrero de 2009, la televisión alemana ZDF informó de la supuesta muerte de Ari Berheim en Egipto en 1992. Conocido como el doctor muerte, Heim era el criminal nazi más buscado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según Rudiger Heim, uno de sus tres hijos, su padre vivió en Francia, España y Marruecos antes de recalar en Egipto, donde acabaría sus días. Nacido en Bad Racketsburg, Austria, en 1914, Ari Berheim trabajó como médico en los campos de exterminio de Bachenwald, Sánchenhausen y Mauthausen. En otoño de 1941, cometió sus peores crímenes en Mauthausen, donde asesinó a más de 300 prisioneros, administrándoles inyecciones de benzeno en el corazón u operándoles sin anestesia. Después de sus macabros asesinatos, Heim conservaba los cráneos de sus víctimas. En marzo de 1945, Heim fue arrestado en Alemania por las tropas estadounidenses. Aunque dos años y medio después, por razones todavía hoy desconocidas, fue liberado sin ser procesado por sus crímenes. En 1962, las autoridades de la República Federal Alemana solicitaron de nuevo su detención. Demasiado tarde, Heim había iniciado su huida. Pero no todo el mundo cree la versión de la muerte de Ari Berheim en Egipto en 1990. Tenemos que tener mucho cuidado y desde luego aún no podemos cerrar el caso. En Israel ni olvidan ni perdonan los crímenes cometidos por genocidas como Ari Berheim. La caza del último nazi. Más de 60 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío mantiene vivo el recuerdo de la gran tragedia del siglo XX, en museos como el del Yad Vashem en Jerusalén, un organismo creado en 1957 que divulga la memoria del holocausto. En la sala de los nombres de Yad Vashem se preservan los datos personales de millones de víctimas como las que sufrieron los experimentos médicos de Ari Berheim. Pero con el recuerdo no basta. En paralelo con la labor pedagógica de Yad Vashem, el investigador austrohúngaro de origen judío Simón Wiesenthal, creó una oficina privada con el objetivo de localizar, identificar, capturar y entregar a la justicia a los criminales nazis que consiguieron huir al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En sus más de 60 años de existencia, el centro Simón Wiesenthal ha llevado ante los tribunales a más de mil criminales de guerra nazis. Simón Wiesenthal murió en 2005 y lo reemplazó Efraim Zurov. Considerado el último cazador de nazis del mundo, Zurov dirige desde 2002 la operación Última Oportunidad, cuyo objetivo es que los criminales nazis salden sus deudas ante la justicia antes de que fallezcan. La idea que había detrás de la operación Última Oportunidad era intentar ofrecer una recompensa económica por información que condujera a la persecución y al castigo de criminales de guerra nazis. En otras palabras, cuando empezamos en el año 2002, estaba claro que teníamos que hacer algo más activo. Había que intentar algo menos común, un poco más agresivo, para obtener esa información, ya que el objetivo del proyecto era encontrar criminales de guerra nazis de los que no supiéramos nada. Zurov es una de las personas que no cree la versión de la muerte en Egipto de Ariberheim. Por este motivo, sus investigaciones para localizarle con vida siguen abiertas. No hay cadáver, no hay pruebas de ADN, y no se pueden hacer exámenes forenses, que demostrarían con claridad si el cadáver que dicen que es de Ariberheim es en realidad Ariberheim. En los últimos años, el misterioso rastro de Heim ha llevado a los investigadores hasta España. En abril de 2005, la policía alemana recibió información que señalaba que Heim podía estar en Denia, Alicante, en esa zona en general. Y de hecho, por primera vez en la historia, la policía española buscó a un criminal de guerra nazi. En Madrid trabaja el grupo de localización de fugitivos de la policía española, unidad creada en la primavera de 2004. Las labores de este grupo permiten agilizar la entrega de delincuentes buscados por otros países. En 2004, llegó a España la Orden Internacional de Búsqueda y Captura de Ariberheim. Nosotros en realidad empezamos tarde, porque creo recordar que empezamos en el mes de noviembre de 2004, cuando tenemos la primera noticia de que el doctor Ariberheim podría encontrarse en España. Y se inicia a raíz de un dato que podía situar al citado doctor en la isla de Mallorca. Hay un dato de un vehículo, hay un personaje que también era doctor, pero en este caso farmacéutico, que era de un aspecto similar, pero no era él. Una vez que disponemos de las impresiones dactilares del verdadero doctor Ariberheim y hacemos un cotejo con las de esta persona, pues se comprueba que efectivamente había un parecido físico, pero nada más. A partir de las escasas fotografías que se conservan de Heim, la policía alemana y la española realizaron un retrato robot del aspecto que tendría actualmente el criminal nazi. Un retrato que se repartió por todo el mundo para localizarle, también en España, históricamente uno de los refugios más seguros de los nacionalsocialistas. El periodista Javier Juárez ha escrito varios libros sobre la presencia de nazis en España después de la Segunda Guerra Mundial y el amparo que les prestó la dictadura franquista. Lo que Franco hizo y su gobierno hizo fue oficialmente brindar apoyo a las autoridades aliadas en el sentido de poder extraditar y poder entregar a determinadas personas que eran buscadas por los aliados, pero en la práctica esto no se tradujo en absoluto. Las democracias occidentales contemplaron resignadas cómo la España de Franco se negaba a colaborar. Documentos de carácter reservados recientemente desclasificados y localizados en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid así lo confirman. En junio de 1944, el embajador británico en España, Samuel Juárez, expresaba su malestar por la poca eficacia del gobierno de Franco a la hora de expulsar a los criminales nazis reclamados por los aliados. Me produce cierta contrariedad la repetida sugerencia por parte española de que las esperadas expulsiones en cuestión deben ser aún aplazadas. Lo que ocurre en la práctica es que frente a esta aspiración de los aliados de que más de 2.000 personas inicialmente pudieran abandonar España, la realidad se impone por los hechos. Y esa realidad, al final, lo que demuestra es que el gobierno de Franco, insisto, hizo todo lo posible, en muchos casos de una manera más o menos clandestina, pero en otros abiertamente generando serios conflictos diplomáticos por proteger a esas personas. El gobierno franquista protegió durante años a centenares de nazis. Te reitero nuestro interés en que se deje en suspenso la orden de regresar a su país por ser personas que, aparte de llevar muchos años en España, nos vienen prestando servicios muy útiles. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Que de estas 2.000 personas, al cabo de unos meses, se dejó en 800. De esas 800, se dejó en una lista más reducida. Y finalmente, en el año 47, hay una última lista con 104 personas, que son las que el Consejo del Control Aliado considera que son imprescindibles que regresen a Alemania. Y hablamos ya de finales del año 47. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno español mantuvo una falsa neutralidad. Franco nunca disimuló su entusiasmo ante los planes expansionistas de Adolf Hitler. La complicidad entre la dictadura franquista y el Tercer Reich se había iniciado con la ayuda bélica que los alemanes prestaron al bando de los nacionales durante la Guerra Civil Española. Posteriormente, en 1941, España mandó soldados a combatir al frente ruso para ayudar a los nazis. Después de la derrota alemana, Franco no dudó en abrir las puertas de España a los nazis huidos. Todos pasaban por Madrid en un primer momento, aunque luego es verdad que con el paso del tiempo se fue disgregando algunas de estos evadidos, fundamentalmente hacia el Levante, hacia la zona de Denia, que es un lugar muy conocido y muy emblemático de asentamiento de algunos de estos antiguos militantes del Partido Nazi o miembros de las SS. Y fue precisamente en la costa mediterránea donde la policía española buscó hace unos años a Ariberheim. En realidad es todo el litoral levantino el que es objeto de búsquedas intensas de personas aparentemente alemanes, de una altura de un metro noventa y de una edad similar a la que podría tener el doctor Ariberheim. Diego Álvarez y Vicente Balagué fueron testigos del paso de varios oficiales y empresarios nazis por esta población del Mediterráneo español. En 1955 acababa de inaugurar Gerardo Gérard o Gerd Bremer, un antiguo teniente coronel de las SS. Montó un complejo turístico que fue uno de los pioneros. Bremer, Bungalows. Allí estaba el puerto de Bremer para su clientela nazi y un puerto privado que se hizo él y donde también depositaba. Estaba allí amarrada una lancha rápida que dicen que utilizó para el servicio de la gente para sacarla. Y ahí en este edificio, estudio más alto, pues en un momento dado había una esvástica. Yo recuerdo haberla visto. Estaba disimulada. Bueno, esto hemos estado jugando. Bremer no estuvo solo en Denia. Durante años recibió frecuentes visitas de un antiguo camarada de las SS, Otto Skorseni. Yo Otto Skorseni recuerdo haberla visto con Bremer, con Gerard Bremer, en una terraza de verano tomando alguna cerveza o algo en un par de ocasiones y después también con él entrar en el banco donde yo trabajaba seguramente por algún cambio de divisas o alguna cosa de su interés. Y tengo la memoria de la imagen, ¿no? Una gran cicatriz, recorría el rostro, una imagen que impresionaba. En esta casa a las afueras de Denia vivió Johannes Berhar, un poderoso empresario alemán que hizo de puente entre la España franquista y la Alemania nazi durante la Guerra Civil Española. Sí, yo sé lo de Bernard, de Joan Bernard. Cuando llega Bernard a Denia, o allí, o el chalac que tiene, el chalac de Oliver, que digo, él llegó una noche, después del 45, cuando termina la guerra, de los alemanes, él llega una noche y es un autogiro, un helicóptero. Y allí baja Bernard con un fusil, ¿sabes? Entre 1957 y 1961, Álvarez trabajó en Argentina en una finca que Bernhard poseía a las afueras de Buenos Aires. Fueron años de largas conversaciones entre ambos. Él nunca dijo nada, que estoy arrepentido, no. Él de Franco hablaba, Franco hablaba, eran íntimos amigos. Cuando venía aquí a España me decía, que quiere algo por Dios, Paco yo. Otro oficial nazi que también estuvo en Denia fue Anton Galler, comandante austríaco de un batallón de las SS. Galler, a quien se le acusó de participar en la matanza de 400 civiles en Italia, murió en 1995 en Denia. Sus restos reposan en el cementerio de esta población. El comandante Anton Galler, como otros nazis exiliados en España, nunca respondió ante la justicia por sus crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estuvo también Ariberheim en Denia, al igual que tantos otros nazis? A pesar de no encontrar pistas que confirmen esta hipótesis, la policía española no da el caso por archivado. No, para nada es un caso cerrado puesto hasta que no tengamos la confirmación oficial de que los restos que teóricamente aparecen en Egipto enterrados en 1992 se corresponden claramente con los del doctor Ariberheim. O sea que nosotros, si recibiésemos cualquier noticia de un posible doctor Ariberheim en España, haríamos las comprobaciones como se han venido haciendo hasta ahora. A pesar de las gestiones realizadas por la policía española en el caso Haim, Efraim Zurov lamenta la poca implicación de España en la detención de criminales nazis en las últimas décadas. Pero el caso es que no se ha hecho prácticamente nada a este respecto, a excepción de la búsqueda de Ariberheim. Por lo que yo sé, y estoy casi seguro de que es cierto, no ha habido ningún intento de investigar el asunto de los criminales de guerra nazis en España. El Ministerio de Justicia Español, a través de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, no está de acuerdo con las apreciaciones del director del centro, Simón Bicenthal de Jerusalén. El gobierno colabora en los casos de nazis, posibles nazis residentes en España. Efectivamente, el caso que menciona de la búsqueda de Ariberdeheim, bueno, pues sí que se colaboró y a mí no me consta que haya habido otros casos de solicitudes concretas del centro Simón Bicenthal en el que no hayamos colaborado. Afirmar que no se colabora en general no es una afirmación muy precisa, digamos. Habría que afirmar si no hemos colaborado en casos en los que haya habido solicitudes concretas y no lo hayamos hecho. Y a mí eso no me consta, la verdad es que no ha habido otras solicitudes concretas en las que no se haya colaborado. Bueno, yo tengo la opinión de que España tiene que hacer un proceso de revisión de su propia historia en este capítulo, porque yo creo que es un capítulo poco conocido y posiblemente poco documentado de la historia de España y además es uno de los capítulos quizás más oscuros. ¡Gracias! Creo que todos los países, incluido España, que sirvió como una especie de puerto seguro o refugio para los criminales de guerra nazis a partir de 1945, deben realizar algún tipo de autoexamen. No hay ninguna duda sobre el hecho de que España se convirtió en refugio de criminales de guerra nazis gracias al régimen de Franco. Lo que nos preguntamos es por qué, cuando España se convirtió en una democracia en 1975, ¿por qué el gobierno, ni el gobierno socialista, ni el gobierno de Aznar, por qué no cambiaron esa política, por qué no se realizó ningún esfuerzo serio para saber qué criminales nazis vivían en España, para saber cómo habían llegado y por qué estaban allí, y por supuesto, qué había que hacer para deshacerse de ellos? La verdad es que me sorprende que alguien pueda afirmar que en estos 30 años de democracia seguimos actuando igual en España. Efectivamente, yo creo que es fundamental resaltar que la legislación española es muy avanzada hoy en día, somos uno de los pocos países actualmente que tiene reconocida la jurisdicción universal para el delito de genocidio, según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y eso para mí es fundamental. Y además, otro artículo del Código Penal, el artículo 131.4, reconoce la imprescriptibilidad para los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Esto es una lista de todos los países a los que hemos mandado nuestro cuestionario. Nuestro cuestionario anual sobre la investigación y la persecución de criminales de guerra nazis. En otras palabras, aquí aparecen todos los países del mundo que de alguna forma han estado involucrados. Bien porque los crímenes se perpetraron en ellos, o porque los criminales de guerra nazis huyeron allí. Son más de 40 países, más de 40 países. Esto es el cuestionario. Todos los años es el mismo. Y las preguntas principales, ¿se ha condenado algún criminal de guerra nazi? ¿Se ha acusado a alguien? ¿Se ha iniciado alguna investigación nueva? ¿Hay investigaciones en marcha? ¿Se ha producido alguna extradición? ¿El gobierno ha llevado a cabo alguna medida contra nazis? Muy bien. Cada país recibe este cuestionario y aquí, en Israel, escribimos una carta al embajador español. Enseguida se la enseño. Aquí está. Al embajador Eudaldo Mirapesh, embajado de España. Marzo de 2008. Explicamos qué es el cuestionario. Se lo mandamos y, francamente, la respuesta es nada. No obtuvimos respuesta. Una X para España. Pero esto es típico. Es típico. Casi nunca contestan, ¿sabe? Como si... No hay peor insulto. Ni siquiera contestan. Pero se trata del país que no ha hecho casi nada contra los criminales de guerra nazis. Así que no nos sorprendió que no contestaran. El cuestionario se está contestando puntualmente. En los casos en que no se ha contestado, quizá, a preguntas concretas, de si ha habido investigaciones contra posibles criminales nazis en España, efectivamente, es que no ha habido investigaciones, pues porque no ha habido solicitud de esas investigaciones. Además de la labor del centro Simón Bicenthal, el servicio secreto israelí, el mítico Mossad, ha tomado la iniciativa en algunos episodios de la caza de nazis. El caso más conocido tuvo lugar en 1960, cuando el Mossad organizó el secuestro del nazi Adolf Eichmann en Argentina. Eichmann era considerado el arquitecto del holocausto. Algunos investigadores sospechan que detrás del centro Simón Bicenthal está siempre el Mossad. ¿No sabe que soy el director del Mossad? Es broma, es broma. No hay ninguna relación ni nada, ¿de acuerdo? Desgraciadamente no hay ninguna relación. En términos de la cuestión de nuestra relación con el Mossad, puedo decirle que por desgracia no tenemos ninguna relación con el Mossad. Si la tuviéramos, nos iría mucho mejor. ¡Aquí se le da la cuestión de nuestra relación! ¡Aquí se le da la cuestión de nuestra relación! ¡Allahu a'cbar, allahu a'cbar! Michael Barsoar es uno de los máximos expertos israelíes en el estudio de las actividades de los cazadores de nazis El gobierno oficial de Israel y el Mossad llegaron a la conclusión de que Israel no podía capturar a todos los nazis Capturaron a Eichmann Lograron encontrar a Sukurs un criminal nazi que vivía en Sudamérica e intentaron atrapar a Mengele El doctor Mengele era el ángel de la muerte Hacía la selección en los campos de concentración No hicieron nada más El Mossad solo buscó a estos tres criminales Después de que Adolf Eichmann fuera secuestrado en Argentina y trasladado en secreto a Israel un tribunal lo sentenció a muerte Un caso único en un país donde no existe la pena de muerte El Mossad no intervino oficialmente en la operación destinada a localizar a Jaime en España Aunque no se descarta que hubiera podido tener algún tipo de implicación extraoficialmente Imagino que la información que hayan podido facilitar ha venido a través del centro Simón Wiesenthal y facilitada a la policía alemana Nosotros como contacto directo con ellos nada más que hemos tenido contacto directo con la policía alemana Documentos TV presenta en exclusiva una nueva versión del caso Jaime que contradice el resto de investigaciones El castigo que recibió fue una mala experiencia como lo que hizo Tenía que sufrir fue la decisión del jurado Tenía que sufrir y sufrió Un oficial de la Fuerza Aérea Israelí explica su participación en la operación Búho cuyo cometido era cazar criminales nazis como Ari Berheim No puede mostrar su rostro por motivos de seguridad Todos los casos eran el mismo Solo teníamos una ley Eliminamos a los nazis No son seres humanos No deben seguir vivos Las operaciones del Mossad organizadas para cazar antiguos criminales nazis están clasificadas como información reservada en los archivos del Estado de Israel Pero el coronel Danny Vaz desvela que durante más de 30 años se localizó y ejecutó a varios nazis a través de un plan secreto financiado por ciudadanos judíos y con el apoyo no oficial del Mossad y de la CIA Iser Arel, director del Mossad entre 1952 y 1963 estuvo informado de la operación Búho Iser Arel, el antiguo director del Mossad estaba detrás de algunos casos importantes que tuvimos La caza de Jaim por parte de este grupo apoyado por el Mossad habría empezado en 1982 en España Teníamos información de que estaba por España Se le había visto en Ibiza Se le había visto en Alicante y en realidad la operación empezó en territorio español Casi le cogimos en el mar solía navegar en un yate No sé si conoce su historia pero era una especie de pescador le gustaba mucho pescar y siempre intentaba salir a disfrutar del mar Lo perseguimos pero fracasamos y escapó Se le escapó a uno del grupo y tardamos muchísimo tiempo en localizarle yendo a la costa de Canadá en yate, por supuesto Estaba herido pero bien vigilado Al final lo cogimos y lo trasladamos a la isla Catalina donde solíamos juzgar de hecho lo que yo llamo o lo que llamábamos la célula de California Juzgaban a todos los nazis y ejecutaban a cada uno en función de lo que habían hecho Cogí solo quería un recuerdo para no olvidar aquello La verdad es que fue una decisión que tomé en el último momento Cogí la medalla la medalla de la anexión que tenía como austríaco y cogí la cruz de hierro y también había una medalla de la Wehrmacht de las SS de la Wehrmacht en la maleta y cogí las tres condecoraciones El centro Simón Wiesenthal no da crédito a la versión del coronel Vaz El centro Wiesenthal no solo no se cree en mi historia sino que no dan crédito a muchas otras historias solo se cree en la suya Efraim Zurov defiende la hipótesis de que Haim puede seguir vivo en la actualidad En el verano de 2008 se desplazó hasta Chile país donde creía tener localizado al médico de Mauthausen Los resultados de la búsqueda fueron negativos Incluso ofrecieron una gran recompensa por la captura de Ari Berheim pero no pasó nada porque no había nada que capturar Según el coronel Vaz los hijos de Ari Berheim saben que su padre fue asesinado En su domicilio de Baden-Baden Alemania recibieron el corazón del doctor muerte Luego años después oímos algunas historias Una de ellas por ejemplo era que el corazón que le habían extirpado el corazón después de haberle inyectado petróleo lo mismo que él hacía a las víctimas en Mauthausen y que pusieron el corazón en una cajita una cajita de regalo y la dejaron en las escaleras de su casa de Baden-Baden El testimonio de Rudigerheim que en febrero de 2009 confirmó haber sido testigo ocular de la muerte de su padre en Egipto es puesto en duda por Danny Vaz y Efraim Zurov Ambos coinciden en que ha mentido en los últimos años cuando afirmaban no saber nada de su padre Lo que está más que claro es que Rudigerheim es un mentiroso porque seis meses antes revela entre comillas una historia increíble de su padre contó en la revista Bill & Sonntag que llevaba 50 años sin tener ningún contacto con su padre así que o bien mintió entonces o bien está mintiendo ahora o bien ha mentido las dos veces sé que el cadáver finalmente llegó a Egipto lo llevaron los amigos y la familia si hoy su hijo Rudiger o su hermana Berta o Ariberheim Jr. el otro dicen que no saben qué pasó mienten mienten siempre lo han sabido todo el equipo del programa se puso en contacto con Rudigerheim con el fin de invitarle a participar en este documental después de varias conversaciones declinó ser entrevistado con el argumento de que ya explicó en la televisión alemana los últimos días de la vida de su padre con quien asegura que estuvo en Egipto hasta el día de su fallecimiento todavía hoy en la sociedad israelí se mantiene vivo el debate sobre si la persecución a antiguos criminales nazis implicados en el exterminio de judíos están animadas por un deseo de venganza o de justicia hoy la venganza es imposible hubo cientos de miles de criminales nazis en el ejército en las SS en los campos no puedes vengarte de todos hoy en día hay que llevarlos ante la justicia creo que la venganza fue mucho más fuerte al principio hoy el sentimiento de venganza no tiene tanta fuerza porque cuando los encuentras ves que son gente de 90 años y los grandes criminales nazis están muertos los peces gordos están muertos creo que la respuesta principal a eso debe ser que no hablamos de venganza hablamos de justicia hablamos de justicia para las víctimas para sus familias hablamos de una justicia que no tiene límite en el tiempo porque la magnitud de los crímenes la ofensa a la dignidad humana fue extrema a pesar de que se han producido otros muchos casos de genocidios mini genocidios y masacres en la historia creo que se produjo un nivel de degradación de las víctimas sin precedentes incluso antes de que las mataran transcurridos más de 60 años desde la derrota del tercer raid hay una pregunta que se plantea a menudo ¿cuántos nazis de los que participaron en el exterminio de judíos como Ari Berheim continúan vivos? mire nadie conoce la respuesta a esa pregunta ¿de acuerdo? pero el número es mucho mayor de lo que cree la gente en la actualidad en España vive un antiguo miembro de las SS Frederick Jensen en 2007 la prensa española lo relacionó con Jaim a quien Jensen desde Marbella podría haber ofrecido protección un momento Frederick Jensen está vivo está vivo ¿de acuerdo? mire es el caso típico de alguien que sabemos que sirvió en una unidad involucrada en crímenes de guerra hemos recibido informaciones de personas que han sido estudiosas digamoslo así del tema nazi y que situaban a diversos elementos nazis en España pero comprobada la base de datos policiales con los datos que ellos nos facilitaban a uno muy reconocido pues no figuraban buscados internacionalmente con lo cual les conocemos si en España puede haber algún otro nazi buscado mi vida mi vida como cazador de nazis el mundo ¿dónde está? el más viejo de todos estos cabrones aquí es donde se empieza con él esta es una foto de un periódico no luego aquí está claro muy bien carta del 12 de junio carta del 12 de junio de 2007 al embajador ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la publicación la semana pasada el 3 de junio en el periódico español El Mundo de la residencia en Marbella del veterano nazi de las SS Fredrik Jensen condenado tiene 86 años no 93 como se publicó ha centrado la atención en la presencia en España de criminales de guerra nazis estoy seguro de que es usted consciente de que este no es un tema nuevo a lo largo de los años se han producido revelaciones sobre culpables del holocausto que encontraron refugio en España sobre todo en la época de Franco pero sorprendentemente también después entre los criminales más famosos destacan Ante Pavelich Otto Skorzeny León de Grel el doctor Ariberheim y Otto Remer en las circunstancias actuales en las que cada vez queda menos tiempo para realizar esfuerzos y llevar a los autores del holocausto ante la justicia creo que sería especialmente importante que el gobierno español por fin realizara una investigación global del asunto semejante tarea no solo serviría para identificar a individuos que ahora viven en España y a los que aún se les puede imputar crímenes sino que serviría para mandar un mensaje con mucha fuerza el de que su país ya no volverá a ser un refugio para los autores del holocausto huelga decir que el centro Wiesenthal está dispuesto a ayudar al gobierno a llevar a cabo la investigación déjeme añadir que aún no hemos recibido la respuesta del gobierno español al cuestionario de nuestra investigación y persecución de criminales de guerra nazis espero impaciente la respuesta pero no contendré la respiración porque si lo hago me moriré esperando así pues caballeros esta es la historia cada documento en el lugar que le corresponde nadie ha actuado interponiendo una querella en la audiencia nacional entonces lo que hay que entender muy claramente es que el ministerio de justicia es el poder ejecutivo el poder judicial es totalmente independiente y para perseguir a un delincuente hay que instar una acción judicial ante la autoridad judicial competente en el caso de Estellense o de cualquier otro presunto criminal nazi lo que tendríamos que tener es la interposición de una querella una denuncia ante la autoridad judicial competente y en ese momento podrían comenzar las investigaciones si no se ha producido eso no se puede actuar el centro Simón Bicenthal reclama que no se repita con Jaim la misma situación que se produjo en 1994 con Otto Remer cuando este general nazi llegó al aeropuerto de Málaga Remer huía de una orden de detención emitida por la justicia alemana en un principio fue detenido en el mismo aeropuerto de la ciudad andaluza pero Remer nunca fue extraditado a su país murió en Marbella en 1997 después de su detención la audiencia nacional le dejó en libertad con el argumento de que la ley española no podía actuar ante los delitos de los que se le acusaba en Alemania efectivamente la audiencia nacional puso en libertad a este individuo Remer en aquel momento no estaba tipificado el delito de genocidio en nuestro código penal en el nuevo código penal el delito de genocidio aparece tipificado en el artículo 607 y además con unas penas muy elevadas el abogado Gregorio Dionis está especializado en casos que atentan contra los derechos humanos como los crímenes del nazismo no es cierto que no pueda actuar lo que nosotros creemos que es similar a la opinión que puede tener la Simón Bicenthal es que el Estado español no tiene voluntad alguna de perseguir a los criminales nazis en su territorio y de hecho así ha sido desde que terminó la Segunda Guerra Mundial Dionis ha asesorado legalmente a familiares de españoles deportados en campos de exterminio nazi que presentaron una querella penal el 19 de junio de 2008 ante la Audiencia Nacional se trata de una demanda contra cuatro exmiembros del batallón de la calavera de las SS que participaron en la muerte de miles de españoles en varios campos de exterminio nazis tres de ellos viven actualmente en Estados Unidos y el cuarto ha sido recientemente extraditado a Alemania unos 9.000 españoles fueron deportados a campos de concentración nazis un 60% de ellos perdieron la vida los supervivientes no han cejado en su labor de mantener viva la memoria de aquel horror es la primera vez que la justicia española investiga los crímenes cometidos por los nazis contra los ciudadanos españoles internados en los campos de la muerte en marzo de 2009 Ramiro Santi Esteban y Jesús Tello relataron ante el juez Ismael Moreno su paso por Matausen donde fueron recluidos en 1940 y donde coincidieron con Ari Berheim afortunadamente no pasaron por la enfermería del siniestro doctor muerte la estación de Matausen para nosotros no decía nada porque no nos conocíamos pero ya nos dimos cuenta de donde íbamos porque ahí empezamos a ver ya grupos de presos que trabajaban de losniere Cuando llegamos a Pataos, cuando salimos de la ducha, entonces nos tomaban la filiación, nos daban un número, una matrícula, con un triángulo azul y un trozo de tejido con el número de cada uno. Entonces ya no teníamos nacionalidad, ya habíamos perdido toda nuestra libertad, ya podían disponernos de nosotros, colgarnos o lo que fuese, ya no éramos hombres, ya no éramos nada. Ahora, sin más ni menos, no teníamos ni patria. Vino la democracia y hasta este momento que estamos hablando, las víctimas del nacionalsocialismo, de nacionalidad española, jamás fueron reconocidas por el Estado español. No he encontrado ninguna recompensa, ni un... Puedo decir que el gobierno español ni la democracia hayan hecho nada por nosotros. De España, cero. Ni yo, ni los familiares. Ni antes, ni hasta ahora tampoco. Definitivamente, la colaboración de la España franquista con la Alemania nazi ha dejado algunas heridas en cicatrizar. ¿Continúa siendo un tema tabú desde el punto de vista político? Lo que es un tabú es cuando yo creo que a partir de la Constitución, ¿por qué los partidos políticos que se consideran democráticos y que nadie lo pone en duda, se bloquean cuando tienen que reconocer que España colaboró con el tercer Reich? Es una cosa que lo han resuelto hasta Alemania. Según el último informe de la operación Última Oportunidad del Centro Simón Wiesenthal, en 2009 se continuaba buscando a más de 500 nazis por todo el mundo. El informe también aporta datos relacionados con los criminales nazis más buscados en estos momentos. Alois Brunner, Siria. Responsable de la deportación de unos 130.000 judíos desde Austria, Grecia, Francia y Eslovaquia a los campos nazis de la muerte. El gobierno de Siria se negó a cooperar en su localización. Miliboch Asner, Austria. Jefe de policía de Slavoska Pocega, Croacia. Procesado y en absentia por la justicia croata, Austria se negó a extraditarle. Sandor Kepiro, Hungría. Oficial de la gendarmería húngara. Participó en el asesinato de más de 1.200 civiles en Nobisat, Serbia. La mayoría de ellos judíos. Hungría se negó a ejecutar una sentencia de 1944. Mikhail Gorchov, Estonia. Participó en el asesinato de judíos en Bielorrusia. Desnaturalizado por la administración de Estados Unidos, es investigado por la justicia de su país natal. Erna Wallisch, Austria. Guardiana en el campo de exterminio de Maestanek. Admitió su participación en asesinatos en masa. Austria se negaba a procesarla debido a la legislación vigente en materia de prescripción. Fue investigada en Polonia. Soerem Kam, Alemania. Participó en el asesinato del periodista danés antinazi, Karl Henrik Clemenschen. Y colaboró en la deportación de judíos daneses a los campos de exterminio. Un tribunal alemán negó su extradición a Dinamarca para que fuera juzgado en Copenhague. Karoli Zentay, Australia. Participó en las redadas, persecución y asesinato de judíos acaecidas en Budapest en 1944. Hungría solicitó a Australia su extradición para ser juzgado. Aljimantas Daílide, Alemania. Arrestó a judíos posteriormente asesinados por los nazis y por sus colaboradores lituanos. Condenado en Lituania, aunque la justicia de este país se negó hasta el momento a ejecutar su condena de cárcel. Harry Manil, Venezuela. Arrestó a ciudadanos judíos y comunistas que posteriormente fueron ejecutados por los nazis y por sus colaboradores estonios. Absuelto tras una investigación en Estonia. Ari Berheim. Médico en los campos de exterminio de Sachsenhausen, Bachenwall y Matausen, donde practicó atroces experimentos con los presos. En paradero desconocido. Sendas Hipótesis sitúan su muerte en Estados Unidos en 1982 o en Egipto 10 años más tarde. Podría estar en España. Bicenthal dijo que la primera pregunta que las víctimas del holocausto le harían a los supervivientes sería... Escuchad, vosotros fuisteis los afortunados, ¿de acuerdo? Vosotros sobrevivisteis. ¿Qué hicisteis con vuestras vidas? Y Simón dice, una persona diría, yo era abogado, otra diría, yo era funcionario, yo oficinista, yo maestro. Yo, Simón Bicenthal, cuando los vea les diré, nunca os he olvidado. ¡Suscríbete al canal! Tengo trastorno bipolar, pero el tomar la medicación hace que me comporte como se supone que tengo que comportarme. Tomo medicinas fuertes. Medicinas fuertes. ¿Medicinas fuertes? Sí. En 2001, un millón de niños tomaba medicamentos psiquiátricos en Estados Unidos. A cualquier profesional al que recurriéramos no nos daba más salida que los medicamentos. Nunca nadie nos dijo, podemos trabajar sobre su problema aplicando otro tipo de terapias. Solo había una respuesta, que tome estos medicamentos, que tome medicamentos. Dejad en paz a nuestros niños, no les pongáis etiquetas, no les droguéis. La cifra de diagnósticos de déficit de atención con hiperactividad y trastorno bipolar infantil crecían de manera alarmante. A los nueve años, a Jacob le diagnosticaron un trastorno del estado de ánimo. Los médicos probaron una droga y luego otra. Estimulantes, antidepresivos, antipsicóticos. A los diez años, Jacob ya había tomado diez fármacos diferentes. Creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿son correctos estos diagnósticos? Y la verdad es que no creo que actualmente tengamos la respuesta. Las primeras voces críticas denunciaron la experimentación con fármacos a costa de la salud mental de los niños. 1-1-2. Pueden mandarme una ambulancia. Mi hija ha muerto esta noche. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué edad tiene? Mi hija ha muerto. Dígame su edad. Tiene cuatro años. De acuerdo. ¿Le está llamando a esto experimentación? La verdad es que esto es, en cierta medida, un experimento. Estamos probando medicamentos en niños de esta edad. Esto es un riesgo. Soy un entusiasta de los medicamentos. La gente se preocupa por los efectos secundarios que los fármacos pueden tener sobre los niños, pero pasan por alto los posibles beneficios de esos efectos secundarios. Quería quitarles la cabeza y volverles locos. ¿Querías quitarles qué? Quitarles la cabeza. ¿Intentabas quitarles la cabeza? ¿Cómo pensabas hacerlo? Iba a conseguir un cuchillo y... El niño medicado. La próxima semana en Documentos TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!